Vamos a comenzar con los ingredientes. Utilizaremos dos huevos, los vamos a poner sobre un recipiente, vamos a agregar un poquito de vainilla. Yo soy Gami y te doy la bienvenida a este canal. Integramos un poco y ahora vamos a agregar un cuarto de taza de miel de abeja. Podrías utilizar miel de agave o el endulzante de tu preferencia. Agregamos dos cucharaditas de aceite de oliva o podría ser también aceite de coco. Agregaremos taza y media de avena molida. Yo la he puesto en la licuadora y así es como queda, ya perfectamente molidita. Taza y media vamos a agregar. Integramos con la ayuda de nuestras pinzas y una de las ventajas de hacer este delicioso panqué de zanahoria es que además de ser delicioso, bueno, pues no vamos a utilizar azúcar o harinas refinadas. Agregaremos cucharadita y media de polvo para hornear. Cuando me refiero a cucharadas, estoy hablando de cucharadas medidoras. Y con la ayuda de nuestra espátula vamos a integrar. Recuerda que las cantidades exactas siempre te las dejo al final del video. Si tienes alguna duda lo puedes checar por ahí. Por aquí tengo tres zanahorias ralladas. Tengo una manzana amarilla, por supuesto, podrías utilizar verde o roja. La vamos a picar en cuadritos y tengo aquí dos rebanadas de piña en lata. Podrías utilizar fresca, por supuesto que sí, natural. Y un poco de nuez troceada. Esto lo vamos a integrar con nuestra preparación para tener un panqué húmedo, con muchísima fruta, delicioso y súper saludable. Y bueno, vamos a integrar los ingredientes conforme los vayamos agregando. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que por favor lo hagas. Actives la campanita y de esta manera no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda que si tienes alguna duda, por supuesto, puedes dejarme un comentario a través de este video o a través de mis redes sociales. En Facebook y en Instagram aparezco como Gami Shanner. Por ahí podemos ser amigos también. Una vez ya lista nuestra mezcla, lo vamos a llevar a un recipiente en donde yo he puesto un poco de papel encerado para evitar que se pegue. Lo llevaremos al horno precalentado a 160 grados hasta que pase la prueba del palillo. A mí me llevó 35 minutos que tuviera esta consistencia. Dejamos enfriar antes de retirar el papel encerado. Para la decoración vamos a utilizar 3 cucharadas de queso suave, queso tipo crema. Y al gusto vamos a agregar endulzante bajo en calorías. Yo estoy utilizando aspartame. Lo batimos muy bien con la ayuda de nuestra cuchara hasta que tenga esta consistencia suave y cremosa. Una vez que nuestro panque ya esté frío, vamos a agregar esta crema o esta preparación del queso al centro y con la ayuda de nuestra cuchara lo vamos a ir cubriendo de la parte superior. El queso que yo estoy utilizando es ligero también. Así que como resultado tendremos un panque esponjoso con mucha fruta y con un sabor espectacular. Nuestro panque saludable de zanahoria está listo para cortar y acompañar con una taza de té, de leche o de café. Y como puedes ver nos quedó muy esponjoso. Vamos a cortarlo para que veas cuántas frutas que tiene por dentro. Así que yo espero que esta receta te guste y la lleves a cabo. Si es así por favor no olvides suscribirte a este canal y regalarme un me gusta sobre este video. Este es nuestro resultado delicioso y saludable final. Nos vemos muy pronto y cuida el agua. Bye bye.